No sé por qué me siento así, tan invisible Puede que no llegues a ver, me llegues a ver Mi boca, nos debemos cantar No sé por qué me siento así, tan invisible Puede que no llegues a ver, me llegues a ver No sé por qué me siento así, tan invisible Puede que no llegues a ver, me llegues a ver Mi tal coco No sé por qué me siento así, tan invisible No sé por qué me siento así, tan invisible Puedo soñar Que ya no estoy acá Y me imagino que Estoy con mis amigas otra vez Puedo soñar Que ya no estoy acá Y me imagino que Estoy con mis amigas otra vez Puedo soñar Puedo soñar Puedo soñar Puedo soñar Puedo soñar Puedo soñar Que ya no estoy acá Y me imagino que Estoy con mis amigas otra vez Puedo soñar 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 Gracias por ver el video 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 No puede ser que esté saliendo tarde otra vez No puede ser que esté saliendo tarde otra vez No puede ser que esté saliendo tarde otra vez No puede ser que esté saliendo tarde otra vez No voy a llenar Me cuesta controlarme No voy a llenar Perdóname No puede ser... Estoy saliendo tarde otra vez No voy a llegar... No voy a llenar... No voy a llenar... No voy a llenar... Perdóname... ¡Gracias por ver! 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 No me escuches más Tal vez no diste bien Soy lo que no quieres Tal vez no piensas que Soy lo que no tienes 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 Yo te quiero abrazar Soy lo que no tienes Soy lo que no tienes Yo te quiero abrazar Soy lo que no tienes Soy lo que no tienes Gracias por ver el video.